No siento nada en la planta, mi tierra no me abandona Quizás debería volver al cole, arreglar la voz rota Una señora apoyada en la ventana Diabla del verano, se queja, qué coñazo Siempre he sido una chavala patosa El labo negro, los bosques al cazar La adrenalina bloqueada en la boca Del veloj de arena, el tiempo nunca me toca La autoestima me ahoga, la piel no respira Es una espina Cari, no estás triste, no sabías que estaba un poco jodida Perdóname, he sido lo peor de mí, luego se me pasa Dios no nos quiere, pero tú me haces estar tranqui Te seguiré a donde más se topa con el viento del sur Quiero una vida melodrama, una vida legitana Luego equivoca tanto antes aprender Melodrama, melodrama Un pies a los de ala, una drag queen en la sala Quiero las noches sin maquillaje Melodrama, melodrama Estaba guapo el patio, estaba guapo el sufrir Con los hombros que queman, abrázame otra vez Antes de ti quería ir hablando Huy para convertirme en otra Menos mal que ya no vivo sin ti Y esa cara que tienes, pero qué cara tienes Cari, no estás triste, no sabías que estaba un poco jodida Perdóname, he sido lo peor de mí, luego se me pasa Dios no nos quiere, pero tú me haces estar tranqui Te seguiré a donde más se topa con el viento del sur Quiero una vida melodrama, una vida legitana Luego equivoca tanto antes aprender Melodrama, melodrama No quieres a los de ala, una drag queen en la sala Quiero las noches sin maquillaje Melodrama, melodrama Melodrama, melodrama De gitana, de gitana Cari, no estás triste, lo sabías que estaba un poco jodida Perdóname, he sido lo peor de mí, luego se me pasa Dios no nos quiere, pero tú me haces estar tranqui Y te seguiré a donde el mar se topa con el viento del sur Y te seguiré a donde el mar se topa con el viento del sur